¿Qué te pareció la película? Muy feliz para mi gusto. ¿Pero no sería mejor así? Mientras más problemas tenga el protagonista y mientras más grandes sean, más interesante será la película. Estos pequeños recuadros son los que hacen posible la magia del movimiento. Ya saben, si traen 5 niños tienen una entrada gratis. Si traen 10 tienen una entrada y un refresco gratis. ¿Entendido? Entendido. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo feliz? Vamos, ¿cómo es posible que no se te cura ninguna idea? ¿No que tú eras el cerebro y el musculón? Tú, hermano desgraciado, ¿por qué me dibujaste así? Mira. Sí. Mira. 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 Soy yo. Márrenos, vámonos. Sabía que era usted quien me espiaba desde que éramos niños. Pero de esta no te salvas. Voy a ser directo contigo. Y con eso quiero decir brutalmente franco. Dime quién eres y qué haces aquí. Así que te vas y ni siquiera lo ibas a decir. Los grandes descubrimientos e invenciones del hombre. Bueno, por casualidad. El qué haces con eso es lo que marca la diferencia. Los grandes descubrimientos y los grandes descubrimientos. Sí. A ver. Si. Gracias.